El Vaticano anunció oficialmente el reconocimiento de Palestina como un Estado independiente y apoyó la solución pacífica basada en las negociaciones entre palestinos e israelíes. El Vaticano expresó que el acuerdo firmado a finales del pasado junio entre el Vaticano y Palestina entra en vigor después de haberse dado todas las condiciones correspondientes. El documento contiene detalles especiales sobre el Estatuto de la Iglesia Católica dentro de Palestina y habla claramente del Estado de Palestina, así como afirma el apoyo a una solución pacífica para la situación en la región basada en las negociaciones. La ciudad de Hebrón despidió a 17 mártires de sus mejores hijos asesinados por la ocupación, cuyos cadáveres llevaban varios meses detenidos por las autoridades de la ocupación. En el funeral tuvieron lugar enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de ocupación, particularmente en Beit Umar. Una huelga de duelo por los mártires caídos fue convocada por el movimiento Al-Fatah en la ciudad de Hebrón, además de varias otras localidades. El corresponsal de Al-Mayadeen informó que varios armados murieron y otros se resultaron heridos durante enfrentamientos con el ejército sirio en el barrio Jobar, en el este de Damasco. Nuestro corresponsal señaló además que en el sur de la ciudad Sheikh Meskín, en el campo norte de Daraa, tienen lugar enfrentamientos intermitentes entre el ejército sirio y los grupos armados. Y agregó que la artillería del ejército sirio bombardeó posiciones de los armados en las localidades de Da'al y Enjel, en el campo de la provincia. El corresponsal de Al-Mayadeen en Irak informó que Da'esh asesinó a 83 personas de la tribu Jabur en el pueblo fronterizo Al-Hud, en el sur de Mosul. Todos fueron exmiembros del ejército y la policía iraquíes. Nuestro corresponsal señaló que el asesinato fue bajo el pretexto de que ellos cooperaban con las fuerzas oficiales iraquíes y planificaban expulsar a los armados de Da'esh del lugar. El grupo de Shabab Somalí se atribuyó la responsabilidad del ataque contra un restaurante de la capital somalí Mogadishu. Un atacante suicida se inmoló en el interior del restaurante, situado cerca del Palacio Presidencial, matando al menos a cuatro personas. El restaurante es frecuentado por funcionarios gubernamentales, periodistas locales y empresarios. Hasta la próxima.